¡Renzo Parilla! ¡Ahí nada más! Lo que tengo es sentir, tengo que ser africano y cantar en mi pico Ahora voy yo, yo que sé lo que es la tumba, es el cielo y el mundo Ahora voy yo, ahora voy yo, yo te lo digo Ahora voy yo, ahora voy yo, yo que sé lo que es la cualquiera Conmigo se va en mi pico Ahora voy yo, ahora voy yo Estar esta noche a todos los chalabos y conmigo Ahora me siento gran emoción Voy yo, baño, 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 bueno Talgo la salsa, elّ en el te beste día de la ciudad de Nueva York ¡Faño, baño, baño, baño,tał! No lo chavaco yo, así lo canto No quiero poder cantar si me pones a loco Sentimiento, sentir mi corazón No lo chavaco yo, no lo chavaco yo Traigo la salsa que tú querías Te traigo un poder heroín, también un mago alto No lo chavaco yo, no lo chavaco yo Saludos para todo el mundo, para mi amiga Martí su caballón Yo creo que he venido por esa luchada Que el blanco aquí lo percibió No vamos pa' Chacarita, para los barracones Y luego pa' Colón No sabes que eres tu fuigo Y laikkeza cuando la llevo en el corazón No, 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 no Mami, si quiera te paso el micrófono para que pueda escuchar tu voz. Mamacita, dígame cómo le va. Un beso le mando a Dios. Mamacita, dígame cómo le va. Mamacita, dígame cómo le va. Y a mí me ha ido bien sabroso. Mamacita, dígame cómo le va. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!